Como parte del proceso previo de la décima legislatura, cumpliendo lo establecido en la Ley Electoral 127 y conducido por miembros de la Comisión de Candidatura Nacional, los diputados de Granma realizaron las propuestas para la máxima dirección de la Asamblea Nacional, el presidente y vicepresidente de la República, así como los miembros del Consejo de Estado. Previamente, los parlamentarios estudiaron la trayectoria de los 470 diputados. Es este un ejercicio que legitima la democracia. Hoy tuvimos la posibilidad de proponer quienes pueden ser el presidente de la República, el vicepresidente de la República, la dirección de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que al propio tiempo es del Consejo de Estado, y los otros miembros que integran el Consejo de Estado. Realmente es un enorme privilegio que no pase en otro país, que realmente dentro de nuestros mismos diputados salgan electos estos que nos van a representar en los cargos principales del Estado. Representa un acto genuino de la más alta democracia, teniendo en cuenta que uno, siendo elegido desde un municipio que representa a un sector de la población, tenga la posibilidad de proponer a la directiva de la República, la directiva de la Asamblea Nacional, cuestiones que representan para un ser humano comprometido, para un ciudadano del pueblo. Representa un alto honor, pero también representa un alto compromiso. Con la jornada de hoy se cumple lo aprobado en la Constitución de la República. En Granma son 34 diputados para el nuevo periodo de mandatos, hombres y mujeres que desde la Asamblea Nacional representan los intereses del pueblo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.